Mi papá tenía una tienda, tenía un salón de billar y ahí lo acondicionó para el cine. Ahí es donde empecé yo a proyectar mi primera actividad del cine. Se proyectaba de películas de 16 milímetros. La primera película fue una de Tito Guisar, ahí en el Rancho Grande. Estuve en el cine Morelos, en el cine Ocampo y en el cine Alameda. Eran las tres salas de cine que había aquí en Morelos. Me gustaba cómo se manejaban las máquinas. Pues fue mi carrera desde joven. Fue lo único que hice orgulloso. Y hasta la fecha tengo ahí mi diploma y ya estoy jubilado. Pero yo amo el cine como no tienes una idea. Yo soy Manuel Sosa Alvarán y estoy orgulloso de haber trabajado 40 años en la industria cinematográfica.